Mi refugio, te lamentas, te rompas con tus brazos y me haces descansar. Eres el pan de la vida que se senta, tu presencia Señor. A mi me llena verdad, el mural, cuando me pongo a buscar tu presencia, siento tu red, el mural. Que me acaricias con tus manos, sientas y ya me vas a madurar. A mi me llena verdad, el mural, cuando me pongo a buscar tu presencia, siento tu red, el mural. Gracias. 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 Gracias.